Música 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 Hey malada, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ultra bien? Yo soy Lava Sechi y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, está de moda hacer tags y la chingada y crearlos y compartirlos con la gente, entonces yo dije, ¿por qué no crear mi propio tag? Y el día de hoy estoy con una de las personas más mamadoras que conozco en la puta existencia y es mi hermano. Hola. Hola. ¿Y algo? Este, algo. El día de hoy vamos a hacer un bonito tag de nuestra autoría. No queremos que alguien lo haya hecho alguna vez. Se va a tratar de que vamos a entrar a una página que genera Pokémon al azar de cualquier generación, de cualquier juego y Leo va a responder ciertas cuestiones o situaciones que va a hacer con el Pokémon que le toque. Pues puede que pase algo cagado o algo, algo incómodo. O sea, el tag consiste de que tú vas a responder ciertas preguntas poniendo un Pokémon al azar con un botoncito, con un generador. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Primero que todo, vamos a abrir nuestro navegador de internet, predirecto, el que ustedes quieran. Y vamos a buscar Pokémon Generator. Y es el primero, se llama randompokémon.com. Aquí vienen cuántos Pokémon vas a generar. O sea, vamos a poner obviamente un Pokémon. Aquí vienen las regiones. La primera es la de Kanto, Yoto, Joen, Sinnoh, Junova y Kalos. Nosotros lo vamos a hacer de todo porque somos satanáticos de Pokémon desde siempre. Pero ustedes si quieren lo pueden hacer solo de Kanto o solo de Yoto. Pero nosotros vamos a poner Origins, o sea, todas las regiones. De todos los tipos. Hay que poner obviamente todos los tipos de Pokémon. Esto obviamente todo dejenlo seleccionado. No se metan con esto. Y aquí le ponen Generar. Y a ver qué nos sale y vamos a medio platicar lo que suceda. Entonces, la primera es... Tienes que perrear intensamente con este Pokémon. Vamos a ver quién sale. Ambipom. Ambipom. O sea, sería raro si lo analizan. O sea, si perreo con este tipo, me daría unas pinches delgadotas, así cabronas. Con las bolas. Con sus colas que parecen como manos con tres dedos. Y aparte es un chango, es como Whatever Tomorrow. Entonces, sería como perrear con Whatever Tomorrow con cuatro brazos, güey. O sea, esta chica además me puede abrazar con sus colas y tendría las manitas libres para hacer lo que quieras. Pero solamente tienes que perrear con él. Y estoy llevándolo a otro nivel. Es que después del perreo tiene que llegar otra cosa, ¿me entiendes? A ver, este va a ser tu compañero en un proyecto de la escuela. Ok, mi compañero en un proyecto de la escuela. A ver, vamos a generar de nuevo. Está generando. Monshlax. Monshlax. Pues bueno, esa es la pre-evolución de Snorlax. Es un Pokémon pequeño, muy comelón. El proyecto tendría algo que ver con comida, yo. El proyecto tendría... No, no me gustaría que tuviera algo que ver con comida porque se la tragaría todo este maldito engendro. Pero no sé, se ve que es un tipo buena onda. Sus ojos no lo hacen ver muy inteligente, como que no es muy brillante. Así que tampoco me gustaría trabajar con él porque yo tendría que hacer la mayor parte del trabajo. Sí, o sea, se dormiría. Se dormiría y además no se ve muy inteligente. Aparte el güey se come cualquier cosa, entonces a lo mejor, aunque no esté hecho de comida, se come el proyecto. O sea, come tu alma, mira nada más esos pinches ojos. Este Pokémon trata de asesinarte. ¿Qué es esa porquería? ¿Puede ser asesinado por una Katarina con cuatro brazos? Mil Pokémoneras de morir. ¿Algo tienes con los Pokémon de cuatro brazos? Sí, ya van dos que me salen de cuatro brazos. El siguiente es, ¿Quién sería mi suegra? A ver, generemos a tu suegra. ¿Generando a mi suegra? Llegales. ¿Qué pedo con eso? Al principio no me acordaba quién era. Llegales. Es dura y fría como una roca. Serían las tetas picudas. Y su mirada es penetrante, es violenta. Fría como roca. Fría como roca, agresiva. Como una suegra. De verdad, creo que si le encontramos el parecido, sí podría quedar bien. ¿Te sientes tu suegro? Sientes mi suegro. Este hubiera quedado mejor como suegro, seamos sinceros. Puede ser, a ver. Mi suegro. ¡Darkrai. Es el Pokémon tipo dark, tipo obscuridad, de por excelencia. De los más fuertes que existen. Además, se basa en dormirte y comerte tus sueños y darte pesadillas. O sea, realmente, y si nos pasamos, sí, los sueños también son así. Creo que se quedó perfectamente. Y ahora sigue la novia. Ahora sigue, ¿Quién sería mi novia Pokémon? A ver. ¡Ay, no! ¿Cómo puedo? O sea, el Pokémon más mierda que me puedo salir como novia. Eso significa que voy a fracasar en el amor rotundamente. Tal vez, conforme avance la relación, se convierta en una bella mariposa. Ah, se puede convertir en Butterfree. Eso sería muy bonito. Yo supongo que Caterpie es de este tamaño, ¿no? Según esto. No, no sé. Digo, la caricatura es como así, pero según la Pokédex es como una mierda. Así como, ¿Cómo voy a ser novia de tu novio de esa mierda? Imagínate, estamos el católogo a tener esas relaciones sexuales. La voy a pisar, me voy a echar encima y la voy a matar. ¿Por qué siempre pasas? A segunda va a ser así, inmediatamente. Ok, el siguiente es tu exnovia. Quiero, la verdad, que salga en alguna categoría mi Pokémon favorito, que es Jolteon. Lo anticipo porque se sale y me voy a súper emocionar, obviamente. Ahí está tu novia. Oye, pendejo, todavía no era. Mis novias con una lagartija de dos patas. Una lagartona. Una lagartona de dos patas con... Navajas. Con navajas, con cuchillas en los antebrazos. Así cuando te abraza, te traiciona y te clava, te abraza y te clava las navajas por atrás. O es una chaca. Muy buena, muy buena referencia. O es chaca. Pero es una buena referencia para una exnovia, ¿eh? Me gusta, me gusta. El siguiente es... Tu stalker. Mi stalker. A ver, ¿quién sería mi stalker? Acá tengo unos ojotes. Una. Ay, güey, esta madre también. Se supone que se aparece en tus sueños, ¿no? Sí, güey. Y también se alimenta de los sueños de las personas. Es como un puto cerdo sin forma, ¿no? Tiene trompita, pero... Bueno, sí tiene trompita, no tiene la nariz chingona. No, no sé qué es. Pero... Es un jabón. O sea, mi stalker es una mierda que se aparece en tus sueños. Imagínate, no puede estar más loco. Ah, sí. Ni durmiendo te salvarías de tu stalker. Con este pokémon tienes que acurrucarte o cucharear. Ay, de la noche debe ser algo bonito. Espero que no salgo con picos, me muero. O de hielo. Remoraid. Ese no suena tan culero. No, pues claro que es culero, es asqueroso. ¿Cómo vas a cucharar con un maldito pet? Y ahora de... Y empiezas a ir por todas las lojillas a atrapar y vale madre y todo. Oye, este generador me odia por momentos, por lo que veo. Además, si vas a dormir conmigo en la cama, se moriría. ¿Por qué no habría agua? ¿Cama de agua? Ah, no, pero el agua está. ¿Sientes el pokémon con el que te vas emborracho? Bueno, porque hay una pedota que unes el pokémon. A ver, ¿cuál es? Pinche pedota. Tiranita. Ay, cabrón. Seguramente este es de los güeyes que toman como onda vikingos, que toman y toman cerveza y ron y whisky, o sea, toman todo, todo, todo. Y son las cuatro y media de la mañana, tú ya estás hasta la madre, o sea, ya no puedes ni caminar. Y el güey es así de... ¿Qué pedo puto? ¿No vas a chupar o qué? Tiranita. Güey. Es como, como imbatible, güey. Luego como, nada más respira y dice, soy una verga, me voy a poner una pedota. Lo malo es que se ve mala copa, güey. Ajá, eso sí. Se ve que cuando se pone borracho. Así, hiperings por todos lados. Empiezas a echar el aire primero y empiezas a destruir todo el bar, güey, y es tu culpa, tú vas a caer mal porque es tu amigo y tú lo llevaste. Sí. No, o sea, es interesante, pero... Es lo que sentiste en tu cama anoche. Esto es sentir mi cama anoche, y sí sentí algo en mi cama anoche, eh. A ver, sí me puedo... Eh, parece mujer, es como, tiene el cabello como de mujer y se mueve así como de, hey, qué pedo, hola, papi. Entonces está bien, no, no me desagrade esta selección. Y además es un chango también, digo, ya tengo dos changos en este video, entonces está, está bien, me parece aceptable. Este se cogió a tu abuela. ¡Ay, no! Me quedo frío, güey. Southland. ¡Oh, oh, oh, oh! Son Zofilia. Pinche Zofilia, pinche perro, bueno, porque fila, ¿no? Es como, aquí era, iba a ser como un animal, pero es un pinche perrote así lleno de pelo, güey, con unos bigotes enormes, seguramente le amarró con sus bigotes así a la cama. No, qué horrible, güey. No, ¿qué te hacemos en la imagen de mi mente? Cállelo y ya, güey, ¿cuál sigue? ¡Ah! Te debes coger a este Pokémon. Yo me lo cojo a él, esto debe estar bien, bueno, ella. A ver, a ver, a ver que toca. ¡Es que va a... ¡Ah! ¡Sexo masoquista! ¡No, mamá! Es tipo bicho y acero. ¿De dónde le voy a meter el pelo? Es un bicho, es asqueroso y viscoso, no es de metal, le va a dar tritura. Y además tiene como, o sea, dos, como si fueran lanzas, va a ser de que se la mete, le dole y se va a voltear y ¡pum! Me va a meter unas pinches lanzas volando. No quiero, güey, está horrible, este generador me odia, güey. Te lo juro, me odia y se los juro por esta pokebola. El que sigue sería mi Pokémon inicial. Por favor, ponganme algo chioneta y sale yo último, me mato, güey, no es broma. ¡Torterra! ¡Ah! O sea, ya... Me gusta ya en su última fase. ¿Te ahorras mi entrenamiento? Me ahorras mi entrenamiento, está grandote, es violento. ¿Cómo te gustan? Lo puedo montar, puedo pasear con él, o sea, está chingón. Sigue tu Pokémon interno, tu espíritu interno. Ah, el Pokémon que representa mi espíritu, si sale chioneta, si me muero. ¡Horsey! O sea, eres tierno por dentro. Y un caballito de mar, y hecho tinta. ¡Qué puta porquería! Este Pokémon te va a hacer sexo a la... ¡Ese debería ser Horsey, miren su trompita! Y ponle los succiones, eso estaría con madre. Poliwag. ¡Veanle esa boquita, veanle esa pequeña boquita diminuta! Ahí no va a caber este pinche mastodonte, ¿están de acuerdo? No, es imposible. Eso es lo peor que me ha pasado en la vida, como... Me ponen a que me dé sexo a darle esa madre. Pero hay algo que no consideraste. Como es una rana, bueno, un rana cuejo. ¡Ajá! Ha de tener una super lenguota. ¡Ajá! Este Pokémon te va a cocinar algo. Ok, va a ser el Pokémon que me va a cocinar. Me va a hacer de cenar, de desayunar y de comer. Ok. Va a ser algo chido. ¡Kangaskan! ¡Sí, está chido! ¿Es como... ¿Espíritu maternal? Es como una mamá. O sea, de hecho, Kangaskan se supone que ahí tiene en su bolsita a su hijito. Lo cuida, lo protege. O sea, tiene razón. Es un mago, un pedo muy maternal. Aunque está grandote. Y como que se movería y con su cola tiraría todo y rompería. Pero... Pues no sé. Si me cocina pizza... Ah. No me estaría viendo. O sea, que destruya lo que quiera. Hace rato te tuviste que coger un Pokémon y este te va a coger a ti. Ay, no. No, ¿por qué? A ver qué sale. ¡Ah! ¡No! ¡Güey! ¡Soy pinche pene de roca, güey! Además, es una madre como así. ¡También tiene cuatro brazos! ¡No! Es un niño, además, es solo una bola. Ya van tres con cuatro brazos. Es una bola de piedra. ¡Un pene de piedra! ¡No! El ex de tu pareja. Ok, el ex de mi pareja. No tengo pareja actualmente, pero... Pues no vamos a ver. ¡Sudo-budo! ¡Claro! ¡Pinche imbécil! ¡Claro! Con ojos de punto, como... ¡Sudo-budo! ¡Sudo-budo! ¡Claro! Pero con pene de piedra. Sí, ¿qué penejada? Pues es solo un árbol, algo sin chiste, que se mueve como idiota. Queda perfecto para el ex de mi pareja. El siguiente Pokémon, te lo tienes que comer y nos tienes que explicar cómo te lo comerías. Ok, eso es un interesante. ¡Crocorro! Es un cocodrilo con un lagarto desértico, ¿no? De la arena. Seguramente su carne es dura y seca. Entonces yo creo que lo prepararía como en un consome, como si fuera de pollo, para que se ablande la carne y ya no esté seca. Partiría la carne como en cubito, le pondría salabria y papa, le echaría ahí para que se ablande, que se cocine todo. Luego le echaría arrocito y ya le pondría limón, sal y me lo comería así como un consome de pollo. Ok, como última situación vamos a poner el Pokémon inicial de tu peor enemigo. Este sería el Pokémon inicial, el primer Pokémon que tendría el güey que más me cague en la puta vida. Seguramente le va a salir una super chingodería cuando a mí me salió Torterra, que no está mal. A ver. ¡Ah, qué bueno, pendejo! No me asustaste. ¡Qué bueno! ¡Pinche tragazables! Bueno, es tipo Ana, es una evolución de Eevee, está chingón, la verdad. Torterra puede prenderle ataques tipo veneno, que es lo que le hace mucho daño. Y a cero. Y a cero, entonces también que se le eche encima y que lo mata la verga. Si te gustó el video, no olvides darle like o semanita arriba. Si no te gustó, dale manita abajo porque así yo sé que te está gustando y que no te está gustando en este canal. Si tú quieres hacer este tag, grábalo en tu canal y mándamelo por Twitter o por Facebook y yo lo voy a estar compartiendo. Y pues estaría con madre. Y pues ha llegado el momento perfecto para que nominemos y retemos a personas que hagan el tag. A ver, yo nomino a nuestros amigos de Shotgun. Shotgun, yo nomino a Makalakesh. Yo a Rafa Estrechi también. Y yo al fabuloso y chingón Yamil Rex, para que también lo haga. Y por último vamos a nominar a mi carnalazo, el Ranger, para que también lo haga. No olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Y voy a insistir, si tú quieres hacer el tag, hazlo solo a tu canal, mándamelo por Twitter o por Facebook. Yo lo estaré viendo y lo estaré compartiendo. Espero que no sufran tanto como él. Ojalá, no le estoy bien que se lo escoja una puta madre de piedra. O meterle su parte o lo que sea a un Pokémon que tiene lanzas en las manos, ¿no? Esta es mi cuenta de Twitter para que vayas y me sigas porque es la hora de usar en la que estoy más activo. Ahora ya está apareciendo mi página de Facebook para que vayas y des like. Estés pendiente de todo lo que publico y también cuando hay un nuevo video, ¿no? Sí, y en cualquier momento de la pantalla va a aparecer, ¿qué cosa? Mi cuenta de Instagram, ¿qué hagan con ella? Hagan lo que quieran con ella. Hagan lo que quieran con mi Instagram. Vionenlo, besenlo, toquenlo. Tóquense viéndolo. Gósenlo. Gósenlo. De cualquier manera, aquí abajo en la caja de la descripción le das clic en mostrar más y están todos los links directos a mis redes sociales. No olvides suscribirte para que te den todas las notificaciones de los videos. ¡Chao!